¡Venga! 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 ¿Gurgy? ¿Gurgy? ¿Eres tú? ¿Gurgy? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Gurgy quiere disculparse por huir siempre que hay problemas? Ahora resaltará a todos y saldremos de este horrible lugar. Sí, sí, pero date prisa. Muy bien, Gurgy. Elena, tú y Fausto vayan con Gurgy. Debo detener el caldero. Pero, Taron, eso es imposible. ¿Cómo podrías... ¡Taron! Debo hacerlo, Elena. Por favor, Taron, no, no lo hagas. Estoy decidido. ¡No, amo! Gurgy no dejará que saltes al caldero. Gurgy, quítate de mi camino. ¡No! Por favor, amo, no entres en el caldero. Si no lo hago, moriremos todos. Déjame pasar. ¡No! Gurgy no quiere que su amigo muera. Taron tiene muchos amigos. Gurgy no tiene amigos. Gurgy, no. ¡No! ¡No saltes! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Mirad! ¡Mirad, señor! ¡Algo anda mal! ¿Qué ocurre, señor? ¡Están muriendo! ¡No puede ser! ¡Será mejor que no sea culpa tuya! ¡Tal vez necesitan otro cuerpo, señor! Sí, el tuyo. Saca a Elena de aquí. ¡Pronto! Pero, Taron, por favor, yo... ¡Anda! ¡Ve con Fausto! Tal vez aún pueda salvar a Gurgi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! Gracias por ver el video.